Los atletas dependen más que otras personas de los mitos que pueden contar sobre sí mismos. Benjamín Markovich, que caracteriza a las leyendas del deporte mundial. Tal vez sean las adversidades que los obligan a salir adelante para superar el sufrimiento y carencias, o tal vez solo nacen con ese talento natural que no cualquiera posee. Tal vez sean las dos y si no me crees, ve la historia del pequeño Ronaldo, un niño enclenque y pobre que pudo transformar la rabia por el alcoholismo de su padre, antiguo soldado de la guerra de Angola, en una obsesión enfermiza no solo por salir de la pobreza o demostrarle algo a su progenitor, sino por ser el mejor jugador del mundo, el camino no sería fácil. Ronaldo se cansó durante toda su infancia de escuchar que era buenísimo, pero, qué lástima que fuese tan delgadito y pequeño, CR7 era criticado de niño por ser delgado y pequeño. Foto, Nike Una anécdota que se cuenta del portugués en el libro Cristiano y Leo, de Jimmy Burst, es que a los 11 años Cristiano se colaba por la ventana trasera del gimnasio de su pueblo para hacer ejercicio y superar sus carencias. Fue tanta la insistencia de Ronaldo, que los dueños del lugar tuvieron que poner cerrojos especiales en la puerta y las ventanas. A menudo muchos amigos de Ronaldo lo veían con extrañeza, pues lejos de disfrutar su infancia, él buscaba siempre mejorar y desde los 10 años lo veían con pesas en los tobillos mientras subía enormes pendientes. Jimmy Burst cuenta en su libro que... A los 15 años, durante un chequeo, los doctores descubrieron que el corazón de Cristiano latía muchísimo en reposo, era un soplo, fue operado y sin problema salió del quirófano diciendo que sentía que iba a correr más que antes. Si tú lees todo de forma individual, puedes darte cuenta de que la infancia y adolescencia de Ronaldo pueden parecer una fábula o un cuento motivacional, sin embargo, con todas las piezas en su sitio, se trata de un relato único de lo que fueron los inicios de Cristiano Ronaldo. Cristiano logró lo que muy pocos, ser uno de los mejores jugadores de la historia. Foto, t-13, hoy en día el portugués, si bien ya no tiene 19, a sus 33 años sigue siendo para muchos incluyéndome el mejor jugador del mundo. No es fácil decir que eres dueño de cinco balones de oro, una marca multimillonaria registrada, ganador en diferentes ocasiones de la Champions League, el récord del jugador más caro de la historia, ser ídolo en el Manchester United y el Real Madrid, darle una Eurocopa a tu país y ser aún uno de los jugadores más cotizados del mundo. Hoy, el futuro de Ronaldo es separarse del club con el que ganó todo, el Real Madrid para emprender una nueva aventura en Turín, Italia. Juventus, emblema del calcio italiano, habría ya pagado 100 millones de euros al Real Madrid para fichar al portugués, quien ganaría 30 millones netos por temporada. Cristiano dejará al Real Madrid tras haberlo ganado todo. Foto, Rutgers, Ronaldo, a diferencia de muchos otros, no dirá adiós al Real Madrid, más bien será el club merengue el que tenga que despedirse de quien ya es parte de su historia y estará siempre en el podio eterno del club junto a nombres como Raúl, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Ronaldo, el brasileño, Paco Gento, Ferenc Puskas, Fernando Redondo e Iker Casillas. Para el aficionado merengue este no es un adiós, es un nos vemos en la cancha ídolo, nos vemos más tarde Ronaldo, podría interesarte. Que siempre no, el Real Madrid desmiente los fichajes de Neymar y Mbappé Cristiano Ronaldo podría salir del Real Madrid y este sería su nuevo club.